La compañera del Grupo Municipal, Natalia Gutiérrez, y recientemente nombrada miembro del Comité Director del PSOE Andaluz. Y precisamente con ese tema queríamos empezar también esta convocatoria. Por mi parte, como portavoz municipal del Grupo Socialista, por parte del resto de miembros que formamos el Grupo Municipal, y también de parte de muchísimos compañeros y compañeras de la agrupación local del PSOE, que ya han trasladado a ella directamente y nos han trasladado a nosotros también su enhorabuena, su felicitación y su alegría. Porque el PSOE de los barrios, porque la agrupación local del PSOE de los barrios vuelva a contar con un miembro de su agrupación en el máximo órgano andaluz de nuestro partido, el Comité Director, que es el órgano más importante, el órgano de superior jerarquía del PSOE a nivel regional. Y ahí vamos a tener, vamos a volver a recuperar presencia de la agrupación local de los barrios. Por nuestra parte, como digo, es un honor que la Dirección Regional y que la Dirección Provincial haya apostado por un miembro de nuestra militancia, haya apostado por una barreña para que forme parte de ese Comité Director y por mi parte también personalmente, es toda una satisfacción que nuestra compañera Natalia esté ahora mismo y vaya a participar durante los próximos cuatro años, durante el próximo mandato de nuestra Secretaria General Andaluza, Susana Díaz, como miembro de este importante órgano.